La historia se llama La ironía del samsara. Esta historia aparece en los sutras en los cuales Shariputra describe una situación en la cual él se encontró. Cuenta que en un lugar donde había un lago, vivía una familia formada por un padre, una madre y una hija. La hija al crecer se casa, pero al cabo del tiempo ella empieza a tontear con otra persona. El marido se entera de que se está enrollando con otro. Movido por los celos, va en busca de ese hombre y termina matándolo. La madre de ella muere. Su padre también muere. Su padre, por el apego que tenía a la pesca y a los peces de ese lago, renace como un pez de ese mismo lago. Su madre, por el apego y aferramiento que tiene a su hija y a su familia, renace como un perro de esa zona en la cual siempre está insistente ahí al lado, pegado. Y el enemigo, por la fuerza de su karma y por el apego que tenía a esa mujer, renace como su hijo. Entonces, en una ocasión Shariputra va a ese lugar con su bol de mendigo a pedir. Y la escena que él ve es la siguiente. Ve a ella teniendo en su regazo a su hijo y siendo muy cariñosa con él. Se están comiendo él y ella, se están comiendo un pez. Y al lado está el perro tratando de ver si pilla algunas sobras de esa comida. Shariputra, cuando ve esa escena, se sorprende y dice el samsara, es una ironía. Samsara es de locos. Al padre se lo están comiendo. A la madre le están dando de golpes para quitarla de ahí. Y al enemigo lo tienen en el regazo cuidándolo con mucho cariño. El samsara es una locura. Es de la historia que Geshe Lamza nos suele contar cuando nos está explicando los inconvenientes del samsara. En particular, en el apartado que se llama el sufrimiento de la incertidumbre. Porque ahí nos refleja como ese papel de amigo, enemigo, extraño, no es tan fijo como nosotros creemos. Está en constante cambio, es efímero. Por lo tanto, no debemos aferrarnos tanto a ello.